Pabito Noriega inauguró su propia escuela en Daule. Noriega es experto en convertir lo malo en bueno, porque sabe lo que hay que dar a la sociedad. Mensajes positivos. Es una forma de seguir involucrado en el fútbol, de seguir dándole a la niñez lo que uno ha aprendido durante su carrera futbolística. Hay que trabajar sobre el hábito de estar arriba. Debemos ser ambiciosos sin que nos gane la vanidad. ¿Por qué Raúl Noriega hizo la escuela de fútbol en Daule? Daule porque tengo el respaldo del alcalde, porque tengo un apicio antiimportante, como es Coca-Cola y bueno, hay poca escuela acá en Daule. La escuelita de Pabito Noriega es para 300 futbolistas, todos menores de edad. Adoptar una posición ganadora es una buena manera de generar respeto. Los que creen que el fútbol es la emoción de la incertidumbre, más la posibilidad de la diversión, sabemos también que se limita al que gana. Y Noriega es un ganador.